separado o José a los lindos o por el abierto la quita de los dos los dos los dos botellita de él le pido a dios y me desclavo 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 buenos días buenos días los botellitas les voy a pedir los botellitas les voy a pedir buenos días buenos días Gracias por ver el video. 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 Gracias.